Cómo fue que olvidaste de su vientre y su sangre, te alimentaste como alas de un ángel Te tomaba en sus besos para cuidarte y tú le encadenas al dolor Y borraste de golpe todo su valor y tu masonera Y allá estoy yo, cómo fue que olvidaste de su vientre y su sangre, te alimentaste como alas de un ángel Te tomaba en sus besos para cuidarte y tú le encadenas al dolor y borraste de golpe todo su valor Y todas son ellas, y allá soy yo, allá soy yo